Hay otras posibilidades sobre el intercede del sigilo, hay cartas que directamente le pueden dar a un vampiro que tú controles o a otro vampiro intercede, por ejemplo, la radio esta es una carta máster, es una localización y la giras y da un más o un intercede a un vampiro que tú controles o la giras, quema uno de tu vida, no de la sangre del vampiro y le das más o un intercede a otro vampiro de la mesa que tú quieras, esta carta es muy curiosa, nos cuesta usarla, nos cuesta controlar esta carta bastante y usarla La posibilidad podría ser, un ejemplo, Agrippina intenta equiparse con un corazón de Nishetu con más o un sigilo, intentamos detener la acción, si somos digamos su depredador o su presa con un más o un intercede, vamos a gastar esta carta de más o un intercede Y Agrippina se echa esta carta, que es un más dos sigilo, ahora mismo la estamos bloqueando No, ahora mismo Agrippina pues tiene dos y uno tres y nosotros tenemos uno, pues podemos utilizar nuestra radio y darnos un más uno más intercede y jugar otra carta distinta de intercede, por ejemplo Un sentido intensificado, vuelvo a repetir que no se pueden jugar dos cartas iguales, no podría jugar otra precognición ni otro sentido intensificado Pues Agrippina podría jugarse otro modificado distinto, que es un Faselenais y le daría más uno sigilo si la utilizará a inferior y a superior pues tiene otra movidilla Y así sucesivamente hasta que un vampiro o Agrippina haga la acción, porque no tengamos más cartas de intercede O Gilbert pues consiguiera detener el intento de Agrippina de equiparse con el corazón de Nishetu Bien, en el caso de que se evite cualquier acción, la carta que se ha jugado va al descarte, al descarte del jugador que intenta jugarla No consigue equiparse, pero tampoco paga el coste, el coste de la carta que intenta jugar no lo paga, ya que ha bloqueado el intento de hacer esa acción Si juega la acción, pues si paga el coste, porque no ha conseguido reunir el suficiente intercept para bloquear esta acción Porque Agrippina ha jugado mucho a ofuscación, bueno pues sale el corazón, paga el coste y ya está Que no, sale el corazón porque tenemos mucho intercept y Agrippina se ha quedado sin auspenso humano Bueno, pues al descarte y no se paga y habría un combate Vale, señalar otra cosita que olvidé sobre la fase máster En la fase máster podemos quemar un tipo de cartas que tienen aquí este símbolo Un símbolo, a ver si consigo bien, este símbolo de arder Si llega nuestra fase máster y tenemos cartas de esta en la mano y no tenemos con requisitos Fijaos que tiene un requisito, este requisito nos dice que tiene que haber un vampiro del Clan Valley en la mesa Para poder jugarse, un vampiro del Clan Valley, Azanael Este vampiro del Clan Valley, si lo tuvieramos en mesa pues podríamos jugar esta carta Pero vamos a poner que no está en la mesa controlado, no lo tenemos controlado Y tenemos esta carta en mano y nos pesa Bueno, pues en la fase máster podemos quemar una carta con este icono Y descartarla y robar otra carta Este icono Con la carta ardiendo Porque no tenemos el requisito Puede ser otro requisito, puede ser narca, un clan, una disciplina, lo que fuera Si tenemos el símbolo, en la fase máster podemos quemar esta carta Si no tenemos la posibilidad de sacarla a la mesa Si tuviéramos el vampiro, no, no la podemos quemar Esa es un pequeño apunte Y de momento vamos a terminar esta serie de vídeos del Sigilo, el Intercede y las acciones Señalar por último que hay cartas fuera de turno máster que se pueden jugar Pero que nos cuestan cuando llegue nuestro turno La acción, la fase máster por ejemplo La intervención directa, el directo de la intervención Te dice que es máster fuera de turno Significa que la juegas en el turno de otro jugador Para hacer lo que indique la carta Y cuando llegue nuestra fase máster Pues nos tenemos que acordar Que no tenemos fase máster Porque ya la hemos gastado anteriormente También hay otras cartas que tienen el indicador trifle Trifle, aquí está Significa que podemos jugar hasta otra carta más Ya sea máster o trifle O sea, ya sea trifle o normal Jugamos una carta, por ejemplo, esto es una posibilidad Llega nuestra fase máster Y jugamos la B0, ¿vale? Bien, máster trifle Pues podemos jugar otra carta máster Como máximo se pueden jugar dos cartas trifle ¿Vale? Pero si juegas otra carta trifle No puedes jugar otra carta máster O no Puede que sí Lo tengo que aclarar ese último Pero ese último particular Pero si puedes jugar O sea, juegas esta como trifle Y a continuación juegas una carta máster En la fase máster, ¿vale? Juegas una y dos Lo que ya no estoy seguro Es si tengo que consultar las reglas Si puedes hacer esto Trifle, trifle y esta Creo que no Creo que solo se pueden jugar como tope Dos cartas máster Salvo que tengas más acciones máster Hay vampiros Que te proporcionan una acción máster adicional Pues podría ser esta Esta Y la acción adicional Que te proporciona ese vampiro Pues jugar otra carta máster O cartas máster Que te dan más fases máster Para jugar más cartas máster ¿Vale? Son ya particularidades de las cartas ¿Vale? Bien Otra Otra aclaración ¿Vale? Es respecto a los vampiros infernales Antes hemos visto algún infernal por aquí Azanael ¿Vale? Azaneal Perdón ¿Vale? Vemos aquí abajo que es infernal Todos los vampiros que tengan este término No se enderezan normalmente Durante la fase de enderezado Para enderezar a este vampiro Tenemos que pagar Uno de nuestros puntos de vida No del vampiro De nuestra reserva de puntos de vida ¿Vale? Para poder enderezarlo Pagaríamos nuestra vida Y tenemos que decidirlo En la fase de enderezar O un lock ¿Vale? Enderezaremos el vampiro Cada vampiro infernal que tengamos Tenemos que pagar Un punto de nuestra reserva de vida Siguiente aclaración Cartas contestadas Las cartas contestadas Son aquellas cartas que son únicas Y que otro jugador juega Cuando nosotros ya las hemos jugado Cuando otro jugador la haya jugado ¿Vale? En el caso de que hubiera dos Carton Van Witt en mesa Un aliado Es único ¿Vale? Y todos los vampiros son únicos Salvo que el vampiro te indique Que no es único Pero son pocos los que hay De ese tipo Bien, pues yo Digamos que yo con Gilbert Tengo mi carton aquí Jugado en mesa Y Agrippina El jugador que lo controla Intenta jugar un carton ¿Vale? Y no lo podemos detener Porque no tenemos interced en mano Bien, pues en el momento que salga Los dos jugadores Voltean la carta ¿Vale? Bien Durante la fase de enderezado Tenemos que decidir Cuando nos toque a nosotros Si pagamos un punto de sangre Por mantener esta carta aquí contestada Porque comienza una disputa Por la carta contestada Por la propiedad ¿Vale? Al siguiente Cuando le llegue al Al jugador que controla Agrippina Tendrá que decidir En su fase de enderezado Si paga el control De De Carlton Puede que lo pague Puede que no Al final Quien decida Quitarse la carta de Carlton Pues Se quedará con el control A lo mejor Agrippina no ha No ha grido más Y volvemos a tener la carta de De Carlton En la mesa Igual funciona con los vampiros Y con los Y con los títulos Los títulos contestados Las cartas que otorgan un título Pues Sirven como el indicador De dicho título Si el título Se cediese O se perdiese Pues la carta se quemaría Y si el título Fuera único Las disputas se pagarían Con sangre de vampiro Como Como sucede con los títulos No tiene otra Hay otros términos En el juego Como son Blood curse O sea Sangre maldita Que los vampiros De sangre maldita No pueden hacer de hablar Scaries Que lo vimos en otro video Era un Cuando Un vampiro Es escarce Scaries Y O sea Cuando tú lo pones en juego Además de su coste Cuando tú lo controlas Tienes que pagar Tres puntos más Por cada vampiro Del mismo clan Que haya en juego O sea El primer vampiro Es escarce No No te cuesta tres más Pero el segundo Si te cuesta tres más El tercero Acumulativo Otros tres más Más lo que haya en mesa Luego tenemos El término Esclavos Ley Lo suelen tener Sobre todo Las gárgolas Y Un esclavo Tiene unas condiciones Particulares Un Un esclavo No puede realizar Acciones directas Si su controlador No controla A un miembro Del clan específico Como acciones directas Pues un sangrado O cualquier carta Que indique Que sea una acción directa Pero si podría cazar O podría equiparse Acciones indirectas Si las puedes hacer Además Los minions Que sean esclavos Cuando cualquier miembro Del clan específico Por ejemplo Esclavo Tremere Pues cuando un Tremere De tu clan Se ha bloqueado Puede girar El esclavo Para cancelar el combate Y enderezar Al esclavo Que entre en combate Con el controlador Eso es otro término Los esclavos Y luego Hay otro término Que es vulnerabilidad Lo suelen tener Los Creo que Si mal no recuerdo A ver Un segundito Aquí sí Los que así Tienen vulnerabilidad Tengo un vampiro Con vulnerabilidad A mano Aquí tenemos Vulnerabilidad ¿Vale? Y te dice El tipo de vulnerabilidad Que tiene A almas de hierro ¿Vale? Cold iron ¿Vale? A hierro frío Pues El daño Que este vampiro O que vampiros Que tengan vulnerabilidad Pues Será Será daño agravante Que es bastante Es bastante dañino Los vampiros Que tengan vulnerabilidad Pues este Si el vampiro Con el que combate Tiene algún arma Que sea De cold iron Pues se llevaría El daño A la mente Es una putada Bueno Para cerrar este vídeo Voy a explicar Una reacción Que se llama Redirecciones ¿Vale? Las redirecciones Son cuando Un vampiro Intenta sangrarnos Y decidimos No bloquearlo Y que ese sangrado Vaya a otro jugador ¿Vale? Que nos puede convenir Pues digamos que Agrippina Viene a sangrarnos Un punto ¿Vale? Y es el último punto de vida Que nos queda Y podríamos perder Pero tenemos esta carta En mano Es una reacción Reaccionamos A la acción De Agrippina ¿Vale? Es un deflexión Dice Solo lo puedo utilizar Durante un sangrado Gira este vampiro Pues lo gira A este vampiro ¿Qué nos pide? Que el vampiro Pague Fijaos en este símbolo Suele darse En cartas antiguas ¿Vale? Es también como La gotita roja ¿Vale? Pues el vampiro Pagaría una gotita roja Al jugarlo ¿Vale? Uno de su vida Elige Un vampiro Elige O sea Elige un vampiro Distinto A A otro A otro controlado Por ti Y este Y este Minion Está intentando Ahora sangrar Este vampiro ¿Vale? Básicamente lo que te dice Es que Agrippina Pues que tú Eliges a Agrippina Y que Y que Y que Sangre a otro A otro vampiro A otro jugador Que tú quieras ¿Vale? Pues Además te dice Vamos a ver Una cosita Que quería también comentar Y que no he recordado Y que Las cartas antiguas ¿Vale? Fijaos que tiene As above Esta es la disciplina En cuadrito Y esta es en rombo Las cartas antiguas No tenían el indicativo Como lo pueden tener Las cartas nuevas Como esta Por ejemplo Este los inclados O este A ver si lo encuentro Un momentito Aquí está Muchas cartas Muy antiguas Pues no tenían Los símbolos De disciplina Pero se entiende Que la letra Que no está en negrita Corresponde A la disciplina De dominación En cuadrado Y la letra Y la letra Que está en negrita ¿Vale? Corresponde a la disciplina Con el rombo Con el rombo De dominación ¿Vale? Pues con el rombo De dominación Tenemos a Gilbert Con lo cual Cumple las dos Y te dice Que además De lo que hace arriba Que es mandar El sangrado A otro jugador No gires a este vampiro O sea Este Gilbert Pagaría Y si tuviera otro en mano Como es otra reacción Pues podría jugarla En otra acción distinta Claro No se puede Recuerdo que no se puede jugar El mismo tipo Ni de modificador de acción Ni de reacción En la misma acción Pero en distintas acciones Sí, claro Si ya termina de la acción Y tiene otro vampiro El jugador Digamos a Raba ¿Vale? Intenta volver a sangrar Para quitarnos Ese último punto Que nos queda Y tuviéramos otro deflection Por ejemplo Con este dibujo Que es más feo Este es un deflection De los nueve Aquí podéis ver la diferencia Que lo podríamos utilizar Es otra acción distinta ¿Vale? Cuadrito El texto en En Que no está En negrita Y rombito El texto que está en negrita ¿Ve? Es la misma habilidad Y la gotita Es tal como os comenté Esta gotita Con esta Os la encontraréis En algunas cartas antiguas Es una gotita De vida del vampiro ¿Vale? Estos son dos ejemplos De cartas No de cartas antiguas Pues hay bastantes tipos De redirecciones ¿Vale? Las redirecciones No te las puedes echar A ti mismo Evidentemente Se las echas A otro jugador En mesa Esta es una Hay telepathia Inmigrexion Hay un montón De tipos De redirecciones ¿Vale? Pues es otra manera De evitar Que te sangre Y mantener El vampiro Enderezado O no Si el vampiro Estuviera tumbado Y tú quisieras jugar Un deflection Hemos dicho antes Pues tendrías que enderezarlo Tal como he explicado antes Con cualquier carta Que permita jugarnos reacciones O que endereza al vampiro Esta carta nos permitiría Jugar reacciones Incluso estando girado Jugamos primero esta El wake No la reemplazamos Porque esta dice que no la reemplazamos Y luego jugamos El deflection Pagándolo Y el sangrado de uno Ese punto de vida Que nos haría retirarnos De la partida Pues se lo mandamos A otro jugador Pues nos habría salvado El culo Esa acción Esa reacción Bien Termino Este vídeo De aclaraciones Y de especificaciones De Esta serie de vídeos De especificaciones De 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 la fase de acciones Si Si se me hubiera Olvidado algo Que no lo descarto Pues lo aclararía En posteriores vídeos Espero que sea útil Y nos vemos En el siguiente vídeo Que creo que será El vídeo del combate Saludos a todos Y gracias Y perdonad Los fallos del directo Los fallos de enfoque Los sonidos raros La baja calidad De la cámara del móvil Etcétera Saludos a todos Gracias Gracias Saludos a todos